¿Cómo voy a recuperar el reembolso? Es uno de los primeros 10 días naturales posteriores al accidente. Con esto quiero decir, tener a la mano los siguientes documentos. Uno, la constancia que les pidió la facultad o unidad académica el día que ustedes notificaron que se accidentaron. Ahí les van a entregar una hojita membretada, sellada y firmada por las autoridades. Esa carta en original la necesitamos. Bien. El segundo punto es una serie de formatos. Que ustedes pueden adquirir a través de un servidor. Si me mandan un correo, yo les mando en archivo anexo los formatos que se requieren. Si no, los pueden bajar directamente de aseguradorinteracciones.com a través de internet o a través de la página de Guaem en el servicio médico. ¿Cuáles son estos formatos? El primero es informe médico. El informe médico lo va a llenar el médico que les dio tratamiento, o sea, su médico de confianza. El segundo formato es la carta institucional original en la cual ustedes dieron aviso del accidente y que la unidad académica les proporcionó. Firmada, sellada. El tercer formato se llama formato único de reclamaciones. Este va a ser llenado por ustedes. El informe reclamante también va a ser llenado por ustedes. Son documentos muy sencillos de llenar que lo único que les pide, bueno, es cómo te llamas, en qué facultad estás, cuántos años tienes, sexo y cómo sucedió tu accidente, qué tratamiento te dieron. Este formato de aviso del reclamante se llena prácticamente con lo que indica el médico en el formato de informe médico. Otro formato es el aviso de privacidad y consentimiento. Tienen que firmarla ustedes en original o el tutor. Y copia de la credencial escolar vigente o que lo acredite como alumno del plantel. Todos esos documentos se deben de presentar, así como que en caso de que el asegurado sea menor de edad, pues anexar copia de identificación oficial del tutor o del papá o de la mamá. Copia de identificación oficial del asegurado y comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses de antigüedad. Facturas originales. Es lo más importante. Mucho ojo y oído a esto. Las facturas van a amparar todos los servicios en los cuales ustedes recibieron y ustedes gastaron. Es lo más importante. Estas facturas que amparan los gastos que ustedes hicieron, en caso de que estas facturas causen IVA, estas deben ir a nombre de asegurador de interacciones S.A. de C.B. y todos sus datos fiscales que están apareciendo en este momento, ahí a sus ojos en el recuadro. Si son comprobantes que no generan IVA, como son los recibos de honorarios, farmacia, porque son tasas cero, esos no causan IVA, esos comprobantes tienen que ir a nombre de ustedes, del asegurado, con los datos de ustedes, su domicilio, su RFC. No es necesario llevar ahí homoclave. Entonces, que quede muy claro, todo lo de IVA a nombre de la aseguradora, todo lo que no cause IVA a nombre de ustedes, por favor. Además, a estas facturas vamos a agregar todos los resultados por escritos de los estudios que ustedes llevaron a cabo. Ya ves, estudios de laboratorio, sangre, orina, así como también estudios de ultrasonido, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas. No requerimos que nos entreguen las imágenes, sino el resultado por escrito que las acompaña. Hoy por hoy ya es una obligación del proveedor presentar el resultado por escrito. Toda la documentación antes mencionada deberá ser entregada a un servidor, Rodrigo Ramos, que soy el médico coordinador o director. La dirección aparece en el recuadro, al final, junto con todos mis datos. Si tienen dudas, por favor, contáctenme en el proceso.